A mi conejo lo conocí, rascándose la nariz, movía la cola y era feliz, con las orejas decía que sí. Se posó en dos patos para brincar, pero de alegría empezó a girar. Me guiñó el ojo y me invitó, junto al conejo a bailar el rock and roll. Chubidubi, 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 chubidubi. El conejo baila rock, con la oreja, con la oreja.